Ya salió FONRES RSE, la única revista dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Gerardo Huertein. El deporte es la única vacuna contra la droga y la violencia. La usina, de conductas excluyentes a conductas inclusivas. Un cambio cultural sobre la discapacidad. Y la importancia de hacer RSE en la columna del doctor Bernardo Klixberg. Además, noticias internacionales, investigaciones y la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. FONRES RSE